Para la mujer, to the woman, con la poder, ¡Ablos, en palabra! Para la mujer, to the woman, con la poder, ¡Ablos, en palabra! Para la mujer, to the woman, con la poder, ¡Ablos, en palabra! Para la mujer, to the woman, con la poder, ¡Ablos, en palabra! Para la mujer, to the woman, con la poder, ¡Ablos, en palabra! ¡Ablos, en palabra! ¡Ablos! 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 ¡Que viva Francia! ¡Ablos! 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 ¡Que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!